e amigos mi nombre es Sergio Castaño y les doy la bienvenida a esta entrada de la página control automático educación el día de hoy vamos a continuar con la temática de control realimentado y hoy vamos a aprender un poco sobre el seguimiento de referencia y el rechazo a las perturbaciones les doy la bienvenida entonces a la clase del día de hoy bueno cuál es la idea que tenemos entonces cuando queremos seguir referencias cuando queremos rechazar perturbaciones la idea fundamental es que yo quiero que mi salida en este caso siga la referencia o el setpoint y como segundo quiero que mi perturbación que entra aquí no se vea reflejada en la salida por ejemplo aquí tenemos un lazo de control realimentado donde tenemos un controlador y tenemos un proceso que viene representado por este cuadro punteado internamente el proceso en este ejemplo está representado por dos funciones de transferencia y le está entrando una perturbación en este caso entonces la idea es que queremos seguir referencia y queremos que la perturbación sea rechazada entonces inicialmente la idea del seguimiento de referencia es primordialmente que la entrada en este caso de RDT sea igual a la salida es decir que si yo coloco una entrada y por ejemplo un escalón del 20 de la salida sea también 20 es decir que si se vea la entrada de 30 de nivel por ejemplo una entrada de 30 de nivel por ejemplo la tabla también sea 30 de nivel entonces es como si todo esto es funcional de transferencia fuera una transferencia directa o fuera un bloque unitario para que la referencia sea igual a la salida Entonces aquí vemos que es lo que deseo hacer, entonces simplemente la función de transferencia de la salida que es Y sobre la entrada tiene que dar 1, entonces si sacamos la función de transferencia de este sistema, vemos que sería el lazo directo, C por P1 por P2, y este es el lazo directo, dividido el lazo cerrado, sería 1, más lo mismo, C por P1 por P2, esta sería la función de transferencia en lazo cerrado. Miremos que para yo poder conseguir que la referencia sea igual a la salida, tendría que hacer que este término C por P1 por P2 sea infinito. Miremos que si este término es infinito, aquí abajo va a quedar un infinito y arriba va a quedar un infinito, infinito sobre infinito da 1, esta sería como la única manera de yo lograr que la referencia sea igual a la salida, creo que esto a nivel práctico es imposible porque no puedo conseguir que un controlador sea infinito, entonces vamos a ver lo que sucede, por ejemplo, un ejemplo muy clásico en el control es utilizar un PI o un PID, sabemos que el PI, por ejemplo en este caso el PI está conformado por un numerador, cualquiera, no nos interesa, y en el denominador tiene una S, es decir, tiene un polo en el origen, y todos sabemos que un PI es altamente utilizado en la industria, es capaz de alcanzar la referencia, de seguir la referencia, siempre y cuando la referencia sea un escalón, entonces porque sucede esto, porque siempre que yo coloco un escalón y si mi control es un PI, él va a conseguir seguir la referencia, eso es sencillo, si aplicamos un poco de matemáticas, miramos que cuando el controlador PI, que es un numerador sobre un polo en el origen o S, cuando S vale 0, vemos que si S vale 0, implicaría que el controlador es infinito, aquí vemos también una limitante, el controlador va a ser infinito únicamente en bajas frecuencias, o sea, cuando S sea 0, ya para altas frecuencias, el controlador va a dejar de ser infinito. Lo segundo, la perturbación que entra por aquí por Q, yo no quiero que ella aparezca en la salida, no quiero que aparezca en Y, entonces quiero que toda Q, cualquier señal, cualquiera que sea, no aparezca en la salida, que para cualquier señal de Q que entre, la salida siempre prece a 0, para esa señal, vemos que aquí en este sistema de control tenemos dos entradas, la entrada R, que es mi referencia, y la entrada Q, que es mi perturbación. Si obtenemos la función de transferencia de Q para Y, sería el lazo directo, en este caso el lazo directo es P, entonces colocamos P, sobre la regimentación, que sería C por P1, por P2, acá lo tenemos, 1 más C por P1, por P2, y queremos que esa función de transferencia en lazo cerrado, sea 0. Aquí lo mismo, si yo quiero que eso sea 0, entonces tengo que hacer que mi denominador, en este caso sea infinito, si mi denominador es infinito, un número dividido infinito me va a dar 0, lo cual en la práctica, nuevamente, es casi que imposible. Bien, aquí lo podría lograr con el PI, pero como lo dije, solamente el PI, por ejemplo, va a funcionar o va a cumplir como esta característica en bajas frecuencias. Muy bien, entonces en la vía real, yo quiero satisfacer ambas condiciones, quiero seguir referencia y quiero que mi perturbación sea rechazada. Es importante notar que, por lo general, los procesos trabajan en un punto de operación. Nosotros siempre en la teoría del control, siempre que proyectamos controladores, queremos que nuestra salida llegue a la referencia y que tenga un error 0. O sea, que si, por ejemplo, les pongo el caso de un horno de temperatura, yo le pongo 20 grados, yo quiero que la salida esté en 20 grados. Y eso estaba correcto, solo que en la vía real, en la industria, eso no es tan así. Es decir, yo tengo un proceso y mi proceso no tiene que estar exactamente en 20 grados. Él puede estar en un punto de operación, por ejemplo, en más o menos 2 grados, es decir, puede estar entre 18 y 22 grados y está bien para el proceso. No tiene que ser exactamente en los 20 grados. Esto es muy general en cualquier tipo de industria, a excepción de procesos que son estrictamente necesarios que la referencia sea exactamente igual a la salida, como por ejemplo en aplicaciones de posición, en un brazo robótico o de SNS, entre otros. Pero bueno, volviendo al caso, nuestro objetivo entonces va a ser el primero, seguir referencia y segundo, que estas perturbaciones que todo proceso va a tener, no se vean muy reflejadas en nuestra salida. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en esta señal aquí, que es la más importante, a mi parecer, en un lazo de control. Esta señal acá sería el error. Entonces, si yo quiero seguir referencia, yo me voy a preocupar por el error. ¿Por qué? Porque si yo tengo una referencia acá y tengo una salida, miremos que mi salida se la estoy restando a mi referencia. Si mi error es cero, si este error es cero, quiere decir que mi salida es igual a la referencia, que era lo que queríamos. Seguimiento de referencia, tengo que garantizar que la referencia sea igual a la salida. Si obtenemos la función de transferencia del error, que sería el lazo directo, en este caso es 1, dividido el lazo interno, 1 más c por p1 por p2, pues sería mi función de transferencia del error para la referencia. Acá la referencia debería estar sobre el error, pero simplemente la suba a multiplicar para obtener la señal del error. Entonces, la señal del error está dada por esta función de transferencia. Entonces, realmente lo que quiero es que este error sea cero cuando el tiempo va infinito. Sabemos que si aplicamos, por ejemplo, un escalón o una referencia cualquiera, el sistema va a tener un momento en que él va a tener una dinámica y cuando el tiempo ya es infinito, por así decirlo, cuando hay cinco veces estado la constante de tiempo, él va a llegar a alcanzar la salida, o la salida va a alcanzar la referencia y se va a mantener constante. Esto es lo que yo me refiero aquí cuando yo quiero que el error sea cero cuando el tiempo va a infinito. Entonces, obviamente, para garantizar esto, tengo que garantizar que la referencia es diferente de cero. Tengo que tener una referencia cualquiera, sea un escalón, sea una rampa, sea una onda seno, cualquier cosa que no sea cero para poder garantizar el seguimiento de referencia. Entonces, damos un ejemplo, por ejemplo, si tengo el error, el error se va a comportar de una manera cualquiera y a lo largo del tiempo, cuando el tiempo se vuelve infinito, cuando va aumentando el tiempo, él debe ir para cero y debe quedarse en cero. Entonces, ya sabemos que este va a ser nuestro objetivo, colocar este error en cero. Muy bien, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, yo tengo una señal cualquiera, x, de t, yo quiero que esta señal se vaya a parecer cuando el tiempo tiende a infinito. Para obtener el dominio de la plaza, el dominio de ese complejo, de esta señal, aplico transformada la plaza de x, de t, y así podría obtener el dominio complejo de este tipo de señal. Entonces, por ejemplo, por decir algo, yo tengo una señal que es e a la at, si aplico la plaza a esta señal, voy a tener que x de s es 1 sobre s menos a. Aquí simplemente aplique transformada la plaza a esta señal. Aquí tengo dos posibilidades. Si esta es negativa, quiere decir que me va a ubicar un polo en el semiplano izquierdo y mi sistema va a ser estable. O sea que él va a actuar y en un punto cualquiera, cuando el tiempo va al infinito, él se va a estabilizar y efectivamente mi error va a tender para cero, siempre y cuando tenga el control que consiga hacer esto. Mi segunda opción es que esta sea positiva. ¿Qué va a pasar si él es positivo? Me va a ubicar un polo en el semiplano derecho y ahí sí tengo un problema, porque mi sistema se va a volver inestable. Entonces no voy a poder garantizar esta condición de error cero. Cuando un sistema es inestable, él se va al infinito, él se conviene a comportar de una manera inadecuada y el error nunca va a ir para cero. Entonces es importante garantizar siempre la estabilidad en el lazo cerrado de un sistema, porque de esta manera podemos garantizar que el error vaya para cero. Perfecto, si ya tenemos nuestra función de transferencia del error, que recordábamos que era esta, vamos a descomponer cada uno de estos componentes, que sabemos que son estos bloques de acá. Descomponemos, por ejemplo, el controlador enumerador del controlador sobre denominador del controlador, proceso 1, lo descomponemos enumerador del proceso 1 sobre denominador del proceso 1 y así con lo otro. Entonces si hacemos esto, nos va a quedar de la siguiente manera. Como vemos aquí, por ejemplo, el numerador del proceso 2 sobre denominador del proceso 2 y la referencia va a ser numerador de referencia sobre denominador de referencia. Aplicamos álgebra aquí para dejarlo mejor expresado, denominador común y por último obtenemos que el error estaría representado de la siguiente manera, entre denominadores y numeradores de cada uno de estos bloques que tenemos aquí en este lazo de control. Acá acaba de resaltar entonces algo. Vemos que el denominador del error, de este error, va a pertenecer a la región de estabilidad, porque si el error va para cero, nosotros ya garantizamos que este lazo interno es estable y por lo tanto cualquiera de los polos que consigamos aquí tiene que estar en el semiplano izquierdo y por ende pertenece a la región de estabilidad. Pero aquí tenemos una señal que nos está complicando, que sería el R. El R en este caso sería nuestra referencia. El numerador de referencia sobre el denominador de referencia. Vemos que este denominador no va a ser estable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Como la referencia es una señal que perdura a lo largo del tiempo, o sea, la referencia nunca se mueve como por ejemplo se mueve el error que va para cero. Aquí la referencia siempre se va a mantener constante. Ejemplo, por ejemplo, si colocamos un escalón, aquí un escalón, se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Y la transforma de la plaza y un escalón es 1 sobre S. Vemos que la S, si lo llevamos al diagrama de polos y ceros, la S es un polo en el origen y un polo en el origen es un sistema inestable porque nunca se va a estabilizar, él va a crecer infinitamente de manera como una rampa, va a crecer infinitamente. Entonces vemos que como él va a perdurar a lo largo del tiempo, esta S me está complicando. Y lo que yo quiero hacer es que este error vaya para cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo un grado de libertad. Pues yo, como ya sé que este cara aquí, este denominador me está perjudicando, voy a hacer que el numerador del error me cancele esta dinámica. Y si notamos algo, el numerador del error está conformado por todos los denominadores del proceso. Está conformado tanto por el denominador del control, el denominador del proceso 1 y el denominador del proceso 2. O sea, que tengo que obligar que este numerador cancele los polos inestables. Quiere decir que entre la señal de entrada, o sea, entre R y la señal de salida Y, en este camino, que está sombreado aquí por amarillo, debe existir un S, en este caso, que cancele el S que me está inyectando la referencia. Esto se conoce como el principio del modelo interno. Vamos a dar un ejemplo como para que quede mejor entendido este concepto. Yo tengo mi lazo de control y yo quiero garantizar que mi error sea cero. Yo quiero que mi salida sea un escalón que ella se mantenga estable, por decir algo, en una temperatura constante, en 50 grados, o sea, que ya quiero que mi salida sea un escalón constante. Entonces, si yo quiero que mi salida sea un escalón constante, obligatoriamente, mi entrada o mi referencia tiene que también ser un escalón. En este caso, como estamos hablando de temperatura, también tendría que ser 50 grados, para que la resta de esta salida con la referencia me dé cero. De esta manera, para que yo pueda tener un escalón aquí en la salida, la salida de este control, o sea, estábo, tiene que ser también un escalón, porque si yo aplico un escalón aquí, a este proceso, a mi salida voy a tener mi escalón. Pero entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué tengo que colocar yo en este controlador para que me tome una entrada que es cero? O sea, él está recibiendo algo que es cero, y en la salida tiene que sacar algo que no es cero, que es un escalón en este caso. O sea, tiene que ser un bloque que en la entrada sea cero, pero en la salida sea diferente de cero. ¿Qué puedo colocar yo aquí en este controlador? Lo vimos en el ejemplo pasado. Aquí puedo colocar un integrador. Si sabemos que el escalón, la dinámica del escalón es 1 sobre S, entonces en la dinámica del controlador, vea que aquí lo colocamos 1 sobre S. Aquí viene un numerador cualquiera, puede ser cualquiera, un denominador complementario cualquiera, pero es obligatorio que la S aparezca, que aparezca la dinámica de la entrada, que en este caso, como es un escalón, es 1 sobre S y vemos que en el controlador aparece 1 sobre S. ¿Pero por qué? Si yo le estoy entrando cero, porque aquí en la salida no va a salir cero, sino que sale otra dinámica. Acá lo vemos un poco más claro. La entrada de un integrador, siempre que hay un integrador, cuando la entrada es cero, la salida es diferente de cero. ¿Y esto por qué? Un integrador en lazo cerrado, siempre se mueve cuando el error es diferente de cero, y se queda constante cuando el error es cero. Por ejemplo, si yo tengo una integral de 0 hasta 2 del error, entonces yo tengo aquí mi error que es este, y quiero obtener la salida, que es la integral de este error. Simplemente, entonces voy a arrojar mi salida, entonces voy a integrar primero de cero hasta 2, él va a integrar, va a llegar a un valor cualquiera aquí, y como aquí ya es cero, él se va a mantener constante. Entonces vemos que, en este instante, el error es cero, pero miremos que la salida es diferente de cero, y eso es lo que sucede con el integrador. Ahora miremos, por ejemplo, si quiero que mi salida sea una rampa, si yo quiero que mi salida sea una rampa, entonces como ya lo vimos, obligatoriamente mi entrada debe ser una rampa, para que cuando yo haga la resta, de la salida con la referencia, este error me dé cero, y obviamente, si yo quiero que la salida sea una rampa, mi acción de control U, también tiene que ser una rampa. Ahora, ¿qué debo colocar en este controlador, para que con una entrada cero, él me saque una rampa? Ya lo vimos, ya sabemos, gracias al principio del modelo interno, sabemos que debemos colocar la dinámica de una rampa, la dinámica de una rampa es S al cuadrado, 1 sobre S al cuadrado, o sea, estamos involucrando la señal de la referencia, la referencia tiene que aparecer en este camino, que habíamos hablado, entre C, P, 1 y P, P, 1 y P, por ejemplo, si el proceso tuviera la dinámica de una rampa, pues aquí simplemente pondríamos colocar una simple ganancia, porque ya este proceso lo tiene, o por ejemplo, si este proceso fuera un integrador, por ejemplo, un tanque, entonces, simplemente en el controlador, colocaríamos la otra S, otro integrador, y un integrador por otro integrador, me da una rampa, recordemos entonces, que la idea es que entre, entre la referencia y la salida, esté la dinámica de la referencia, en este caso, la dinámica de una rampa, damos el último ejemplo, si yo quiero que mi salida sea una onda senoidal, con una frecuencia omega-0, entonces, obviamente, mi referencia tiene que ser la misma onda senoidal, con la misma frecuencia omega-0, y mi salida al control, tiene que ser la onda senoidal, con una frecuencia omega-0, que debe tener mi controlador, ustedes ya saben, debe tener la dinámica, de la entrada, o sea, la dinámica, de un seno, con la frecuencia omega-0, que se representan, de esta manera, en el dominio de la plaza, es el cuadrado, más omega-0 al cuadrado, y ya puede ir, multiplicado por un denominador cualquiera, y obviamente un denominador, la idea es que entre el bloque C, P1 y P2, esté la dinámica, de la referencia, para poder seguir este referencia, ahora miremos, que pasa con el rechazo, de las perturbaciones, sabemos que todo lo que entra en Q, yo no quiero que aparezca en Y, tenemos aquí entonces, la función de transferencia de Y, que es del lado directo, que es P2, sobre la redimentación, 1 más C por P1 por P2, todo eso multiplicado por la entrada, por Q, creo que todo eso, sea igual a 0, al igual que lo hicimos, para el caso del error, lo recuerdan, vamos a separar, todos los numeradores, y denominadores, y resumidamente, va a quedar así, que el numerador de Y, sobre el denominador de Y, va a quedar, la siguiente ecuación, aquí tenemos entonces, que Q, el numerador de Q, y el numerador de Q, y acá tenemos, toda ya la expresión, elaborada, aquí vemos entonces, que hay una diferencia, en el numerador, ya sabemos que, queremos cancelar la dinámica de Q, que aparece aquí, el denominador, y vemos que acá, ya solo tenemos, la libertad, únicamente, con el denominador, del controlador, y el denominador, del proceso 1, acá el numerador del proceso 2, pues ya no entra, en el cálculo, y entonces, para yo poder rezarzar, las perturbaciones, ya tiene que aparecer, la dinámica, de la perturbación, solamente en C, o el P1, en este caso, solamente en este lazo, de control, y aplica exactamente lo mismo, si yo aplico, un escalón, un rampa, 1 sobre S, un escalón, perdón, 1 sobre S, el 1 sobre S, debe aparecer aquí, dentro, bien sea en el controlador, o bien sea en el proceso, generalmente, nosotros, no podemos, modificar el proceso, y generalmente, todas esas dinámicas, que queremos seguir en la referencia, las vamos a involucrar, en el controlador, amigos, vamos entonces, a mirar las conclusiones, oye, en esta clase aprendimos, que es lo que es, el principio del modelo interno, que quiere decir, que el modelo de la entrada, que quiero seguir, tiene que estar, en el modelo del controlador, como ya lo vimos, o en su defecto, en el modelo de nuestra planta, por lo general, el denominador del controlador, tiene que tener los polos, de la dinámica, de la referencia, si es que la planta no lo tiene, entonces, se los tenemos que involucrar, en el controlador, por ejemplo, si quiero seguir un escalón, lo vimos, si quiero seguir un escalón, el controlador, tiene que tener, uno sobre ese, si quiero seguir una rampa, también lo vimos, el controlador, tiene que tener, uno sobre ese cuadrado, por último, el denominador del controlador, tiene que tener, los polos, de la dinámica, de la perturbación, para poderla rechazar, vimos, que si queríamos rechazar, por ejemplo, una perturbación escalón, lo mismo, el controlador, va a tener que tener, la dinámica, uno sobre ese, para poder rechazar, una perturbación, tipo escalón, amigos, eso es todo, por la clase de hoy, espero les haya gustado, espero les haya servido, hayan entendido un poco, en qué consiste, el modelo interno, cómo es que trajan, el lazo de control, para poder seguir referencias, para poder rechazar, perturbaciones, este es el concepto básico, y, es un concepto, muy importante, en la teoría de control, que se debe manejar, muy bien, el modelo interno, espero les haya gustado, no olviden, suscribirse al canal, darle me gusta, a la fanspace, de facebook, ayúdenme a compartir, el video, que más personas, conozcan la página, conozcan el canal, y recuerden, visitar, controlautomaticoeducacion.com, donde van a ver, un montón de ejemplos, van a ver, códigos de maldad, van a aprender, sobre microcontroladores, sobre control, etcétera, sobre un montón de cosas, que iré subiendo, cada que tenga tiempo, y muchas gracias, por ver el video, y hasta una próxima, oportunidad, por ver el video.